A ver, a ver, a ver, ¿cómo está este rollo? A ver, twerquenme, twerquenme, a ver, sí, así, así Así son todas las mujeres Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal y bienvenidos a un nuevo video El día de hoy nos encontramos en el servidor de Equacraft Nunca, nunca había tenido la oportunidad de poder grabar en este servidor Y el día de hoy dije, ¿por qué no? ¿Por qué no vamos a probar este servidor para grabar? O sea, si había entrado, pero para hacer directos, para jugar y así Pero nunca para haber hecho un video Y el día de hoy dije, ¿por qué no? ¿Por qué no? Vamos a probarlo un poquillo Y a cañón, hay muchos suscriptores aquí, ¿qué pedo? ¡A cañón! Madre mía, pues un saludo para todos ellos Así que nada chicos, vamos a empezar con la primera partida No sé, o sea, no sé en sí qué objetivo va a tener estas partidas Pero pues, nos vamos a divertir un montón Sobres, así que nada chicos, vamos a empezar con la primera partida Que ya ni siquiera me veo Y comencemos con el video A que latino a la primera escalón Sin tener que tener el de F1 A ver, fíjate, fíjate Ahí está, uh, espérate, espérate, parkour en F5 Uh, espérate, espérate, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez Ahí está, uh Espérate, no manches Pensé que esto iba a ser más difícil, pero no Ah, espérate, espérate, pop Y otra vez, otra vez, pop Y otra vez, otra vez, pop Y otra vez, pop No, no, ya, 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 ya fue suficiente Así que nada chicos, esto ha sido todo por... Ah, cañón Ya estaba despidiendo el video, qué pedo No, no, o sea, apenas vamos a jugar las primeras partidas Y vamos a ver con qué nos encontramos, ¿no? Porque a lo mejor nos encolgamos Encontramos con un ender recarga O nos encontramos con un dano O nos encontramos con un cubo O con un Popercraft O con un... Madre mía, aquí están todos Mira, aquí está el Palma Carlos Madre mía Oye, es el real What the fuck Qué pedo What the fuck No, 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 no O sí, es que no te verías... No, no, no Tú tienes la skin de Palma Carlos Este vato Este vato, o sea, aprovechándose de la skin del vato Así que nada, chicos Vamos a empezar con la primera partida Y... Comencemos Con el video Uy, chicos Empezamos con la primera partida Y a ver, a ver, a ver Vamos a elegirnos el kit El típico F1 F1 Ahí está, ahí está Madre mía Que no sabía ni qué estaba haciendo con mi vida ¿Sabes? A ver, este mapa se supone Que es muy rusher Y no, o sea, no crean que porque es un servidor no premium Ya deja de ser rusher Nelson, aquí Sigue habiendo rush Pero increíblemente Bueno, espérate Frenético, ¿sabes? Así, mira, mira, fíjate, fíjate ¡Wow! ¡Oh, oh, 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 oh! Director ¿Podría cortar esta parte, por favor? Gracias Y último, empezamos con la primera partida Sí, esta es la primera No crean que soy un mentiroso No crean que lo corté No, 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 no Esta es la primera, eh Por si creen que yo pierdo las partidas No, para nada Yo las gano todas, eh Todas, todas Así que si era el nuevo, fíjate Fíjate Pon atención a esta partida Para que veas lo pro que soy Y no creas que me muero ahí Por cualquier cosita Haciendo puentes No, no, no Eso es pa' noobs Eso es pa' noobs Yo me muero En dado caso de que me pueda morir Me muero Pero porque ya no me da su corazón Exactamente Nomás por eso A ver, a ver Este, o sea Lo que se me hace chido Este servidor, o sea Por una parte Es que tiene mapas así como que De todos lados O sea, o sea De, de Quecraft Tiene de Hypixel Tiene de De tu mamá Tiene de tu papá ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Me estás haciendo tuerco o qué? Tuerco ¡No! ¡Director! Podría cortar esta parte también Es que Me mataron Gracias Y bueno chicos Empezamos con la primera partida Sí La primera partida Calenté un poquito Y estuve ganando Todas las partidas De neta Las gané todas Así que No se preocupen No crean que voy a perder Oye, ¿tú cómo es que tenías El cristal de De Te está haciendo un video Este vato, ¿verdad? Sí, yo digo que sí Yo digo que sí Porque estaba haciéndole O sea, estaba así como que Sí chicos Vamos a empezar con el video Simón Simón, Simón Simón aquí Jugando en Cuaca Suscríbanse Simón Suscríbanse Eh, denle like Quiero comer Y por favor Eh, le dan Ah Eh, lo comparten Y todo el rollo sobre Así que Nada, vamos a empezar Con la primera partida Así, así Exactamente así Así ¿Qué pedo contigo? Bueno Pues este vato quiere foto Toma foto Y después lo mato, ¿va? Aunque eres moderado Mateo un moderador Título para el video Mateo un moderador Espérate Que me diga algo en el chat Por favor Foto Ah, no Pensé que Si me hubiera dicho algo así Como que ¿Por qué me matas? O algo así Lo hubiera puesto en el título Mato moderador Y se enoja O algo así ¿Sabes? ¿Qué onda? Hola ¿Cómo estás? Si no me bailas Twerk No te A ver ¿Tú qué pedo? Este vato es Dios ¿Sabes? A ver, tómate la foto pues Ahí está Lo mato otra vez Hasta luego Que te vaya bien, crack ¿Y tú qué? Báilame Twerk Si no, no te tomas foto Twerk 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 Eh, vato Pues este vato no me quiere Twerk ¿Sabes? Pues bueno Ahí Ahí pa Hijo de tu madre A ver, a ver, a ver ¿Cómo te explico Que aquí El campeón El ganador Soy yo Soy yo El cubillo El Espérate Tú tampoco me bailaste Twerk, ¿verdad? A ver, a ver A ver, ¿cómo está este rollo? A ver, twerqueme Twerkeme A ver, sí, así, así Así son todas las mujeres Te das la espalda Y te matan O sea, te lastiman Y te ignoran Mira El claro ejemplo Madre mía Oye Oye, vato Como que está resbaloso el piso ¿Verdad? A ver, ¿cómo? A ver, ok A ver, digo muchas veces A ver, y quiero dejar de decir A ver, a ver Otra vez lo digo Madre mía Tómate la foto Ya te la tomaste Subito, ya te la tomaste Vamos a ver si Si me peas chido ¿Qué pedo? Ok Ok, ok No, no Uh, pensé que estabas haciendo críticos Dije, ya me moría al carajo A ver, espera Esto pa' aquí Esto pa' aquí ¿Y tú? ¿Tú cómo te llamas? ¿De qué? De, de, de El jefe Rex Ok A ver, ¿y tú? WTF O sea, de repente sale uno Y luego de repente sale otro Y por el cielo Por el, por la tierra Por el agua, mar y tierra Y todo el pedo O sea, a ver, vamos a Vamos a irnos de aquí Porque si no Le voy a hacer lo mismo Que le dijo este vato Al otro vato ¿Sabes? Aquí, compañero Y ya ¿Neta ya gané? Escuché, escuché algo, eh ¿What? ¿What? ¿Que gané? Se los dije, eh Se los dije Les dije que estaba practicando Muchas veces Y que había ganado Todas las partidas O sea, les dije que Quiero ganar Y que, que soy el mejor ¿Cómo es que realmente gané? ¿Qué pedo? Y bueno, chicos No sé si cometí El mejor O la peor idea Que tuve en todo este video Y es meterme A un mapa Que tiene Un campo Para 40 jugadores Aunque realmente Pensé que se había llenado Pero no Nomás entró un 24 ¿Sabes? Y yo así como que Pensé que habían entrado Todos sin Nelson Y dije Nah, la mitad dijo No, ya no me voy a meter allí Son muchas personas Me van a matar Pero no Cubo entra Porque Cubo sabe Que va a ganar Así que vamos a hacer Un puentecito para acá Un puentecito para acá De los que les gustan Sabrosongos ¿Sabes? Madre mía Quería hacer un monguar Y no me salió A ver, a ver ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? El vato que está aquí ¿Dónde está? ¿Qué está? Toma Ok, quiero foto Twerkeame 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 Báilame Báilame Ahí está, perfecto Ya tómatela, tómatela Ahí está Maiko Maiko client Ok, ya te la tomaste Ahora vamos a hacer un pvp compañero Compi Compi, date la vuelta Date la vuelta Madre mía El compañero se le perdió el botón F5 ¿Verdad? Hasta luego, crack ¿Sabes? O sea, le presionó una vez Y ya Se quedó así, ¿sabes? Y ya Se quedó así como que ¿Dónde le piqué? ¿Dónde le piqué? Y lo cayó matándolo, ¿sabes? A ver, tú Báilame Si no, no te tomas foto Así, báilame 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 Así, así, así Báilame Oye Bueno Nadie Nadie me hace caso, ¿sabes? Todos me ignoran Nomás me utilizan Para tomarse la foto y ya A ver, tú también Quítate Quítate el F5 Ok Pues otro vato que queda caído Oye, tú, ¿qué pedos? Llegaste en el cielo Tú Tú eres el moderador, ¿verdad? Hijo de tu madre A ver, tú Tú, tú, tú Tú, tú Vete calmando, por favor Que me estoy tomando una sesión de fotos por aquí Y hay que te vaya bien, compañero A ver, ahora sí Nos interrumpieron, discúlpame Ahí está, tómatela Ahorita te pasó Mi cuenta bancaria, ¿va? Mi cuenta bancaria y todo el pedo ¿Sabes? Así que Vamos a comer esta manzanita Y pues ¿A dónde se fue? ¿Qué pedo? No ¿Se mató? Sí ¿Es neta? ¿Se mató? Eh Eh No Pues no sé, ¿sabes? Pues bueno Se mató Pues un saludo No quería que se matara Quería que jugáramos un pvp Ya se quedaron traumados con el video que subí Donde les dije que se tenían que matar Para que pudieran salir en el video Y no No hagan eso, por favor Yo quiero que pvpn Y acá Bien chidote Bien perrón Aquí como el pasito perrón ¿Saldría bien ir al perro al medio? Sí, sí, sí Hay mucha gente Hay mucha gente Pero no tengo bloques ¿Cómo que no tienes bloques? Nomás te pones aquí A talar un poquillo Así como Como el Todo se derrumbó Dentro de mí Dentro de mí Como cuando te das cuenta Que talaste 25 años Pero realmente Lo que talaste Se fue al carajo Pues exactamente así me quedé A ver Con 30 bloques llego Eh Eh Yo creo que recto Sí llego, ¿verdad? Yo creo que sí Así que vamos a hacer un brilí Abrilésimo Simón Un brilí Un faz Quise decir Madre mía Llego de sobra ¿Sabes? ¿Qué anda? ¿Cómo están? Madre mía Sí, sí, sí Vamos a hacer eso Vamos a hacer eso Mira, fíjense, fíjense Agarramos esto así Esto así Y ya está Ya está, ya está, ya está Fíjense, fíjense Madre mía Tú, tú ¿Qué pedo? Toma No, se prenden al instante ¿Qué pedo? Hola, tómatela, 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 tómatela Tómatela Pum, ya No Uy, no me quitó nada de daño ¿A poco mis TNT no quitan daño? Oye, ¿tú qué pedo? Eh No entiendo qué pasa aquí A ver Tú, 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 tú Tú, tú, tú Tú me quieres matar No, ¿verdad? Me quieres matar Pero de un beso, ¿verdad tú? A ver, ahí está Ahí está La squad cubil Aquí están todos Madre mía, madre mía, madre mía Y pues yo me voy al carajo A ver, hasta luego Hasta luego, que te vaya bien Que te vaya bien Que te vaya mal No importa No es mal Si lo maté Si lo maté al vato Lol Lol Últimamente estoy platicando Como que hacer el pvp con ¿Cómo se llama? Con jitter Y pues parece ser que sí me sale, ¿verdad? Oye, tú, tienes un corazón ¡No te vas a salvar! No, es que tiene Es que tiene su corazón, ¿sabes? Ese corazón es Es imponente Es el corazón de ella Y por eso no se muere A ver, tú, 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 tú Mira, el atajo, el atajo Ay, espérate, me tropecé ¡Aaah! Le dio Madre mía, el vato que... ¡No tengo flechas! Ahí está GG Y se queda a otro lado ¿Cómo te va? ¿Qué onda, crack? ¿Qué onda? ¿Estás a medio corazón? No, me cuentan por ahí Un saludo, beso Toma Ahí está GG Eh, what? 827 Esto está muy Pero muy OP Ay, cariño ¿Qué pedo? Salen de todos lados, ¿sabes? Este es el mismo de ahorita Sí, verdad Este vato anda en todos lados A ver, tú Ya, ya, ya Vamos a calmarnos Vamos a calmarnos Porque si no pepeamos aquí No calmamos las cosas Va, cálmate el body Ey, no me andes haciendo El mugre de block hit Porque eso Eso es de nenas, ¿eh? Aquí, aquí puro Puro, así, puro hitter ¿Sabes? No me andes haciendo Madre mía Sí me está reventando ¿Sabes? Me está reventando el crack No tengo flechas No te No salgas corriendo No, salgas Madre mía el vato No, pues así que chiste Así que chiste No, no, pues ya Ya A ver, a ver A ver con quién peleas ahora Porque conmigo no vas a pelear Acá no, todo, todo Todo exagerado Acá de que No, no, ya no quiero Ya, ya Acá como cuando Como cuando Cuando la chava que te gusta Te dice Oye Y luego tú como que le ayudas un poquito Y luego dices Y luego ya te Le vuelves a hablar Y le dices Eh, ¿qué había pasado? Y le dice No, no, ya nada Y yo digo ¿Cómo odio cuando hacen eso? O sea, espérate Quiero comerme un filetón aquí Sabrozongo ¿Qué onda? ¡Ah, mira! ¡Ah, mira! Me diste un casquito ¡Qué sabrosón! A ver, espérate El casquito aquí está Está Gracias Oye, oye Gracias Dame una manzana por Madre mía Este me da todo lo que quiero ¿Y la manzana? Eh, la Es que tú tienes una manzana Y yo no tengo manzana Eh, manzana Eh No, tenete No Manzana 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 Pues no tengo manzana, ¿sabes? Así que vamos a comernos esta manzana de aquí Aunque está toda podrida Pero bueno, no importa No importation ¿Qué? ¿Qué esperas? Dale PvP Yo estoy esperando que se te quiten esos dos corazones de regeneración Porque así no se vale Ah, mira Ya me acordé Me acordé de una pequeña cosita Que aquí adentro hay cofres Pero no tengo un pico No tengo un pico A ver, ya No, no quiero que se te quiten esos dos corazones Quiero ver, quiero ver A ver, vamos a calmarnos Vamos a calmarnos Vamos a calmarnos para aquí Vamos a calmarnos para allá Un piquito por aquí Un piquito por allá Madre mía Esto ya parece survival, ¿verdad? A ver Ven Ah, gracias, gracias, gracias Ándale Así, sí Así, sí No sé dónde la sacaste Pero bueno Vamos, vamos a darle Vamos a darle Ahí está Vente, carajo Vente, croc Vente, no, no Te andes comiendo la manzana Cuando apenas vamos a pepear Eso no se vale Porque tiene regeneración, ¿sabes? Porque tiene regeneración Y pues eso no es cool Eso no es cool, compañero A ver, tú, men Tú, tú Tú Vente, por favor Este vato Va a durar medio video en mi video, ¿sabes? A ver si no No termina durando 50 minutos Por esta mugre pelea De mugres 30 minutos Ahí está GG Mira, hasta pociones de regeneración Tenía este vato andaba bien OP Ah, qué pedo ¿What? A ver, hay un vato que apareció aquí Eh Pociones ¿Y mis pociones? ¿Y mis? ¿Y mis pociones? Eh Hola Hola Eh Bueno, pues Pues desaparecieron, ¿verdad? Cuidado Me dicen cuidado A ver, a ver Cuidado, atrás A ver, a ver No tengo flechas Tengo bolas de nieve Tengo bolas de nieve Pum No Pum No Pum No No juegues que tengo que ir hasta allá No juegues que tengo que ir hasta allá No, 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 no No, por favor, no Te lo pido, te lo suplico Bájate de ahí Hijo de tu maiz Sube Y bola Y volatelo Ok No, no, ay, ay Quieres que se tome foto contigo Y allá campeando todo el rato Nelson Nelson, se va a tomar foto contigo tu mamá A ver, espérate Vamos a calmarnos Vamos a calmarnos Que falta poquito que tengan que ir por mi hermana Yo sigo aquí grabando, ¿sabes? Se supone que tendría que estar yendo por mi hermana Pero no Aquí anda cubo con un campero acá todo el rato No, 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 no Ay, ay, no Ay Ay, espérate que casi me muero Espérate que casi me muero No, no Tiempo, 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 tiempo 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 Mira, es que el vato anda un poco Andas un poco dormido No, no, no Te vas a tomar foto conmigo Ni en tu casa Ni en ningún lado A ver A ver, estabas muy recampeando Y eso no se vale en mis videos Así que, mira, 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 fíjense Fíjense, fíjense Lo voy a rectear y cuidado Cuidado, ojo, cuidado con el cubo Ojo, cuidado con el cubo Cuidado, cuidado Que te quemas Madre mía Madre mía el cubo Pájate, pájate No tengo flechas No, no tengo flechas Pero no me importa un carajo Porque igual te voy a reventar Venga, hasta luego Que te vaya bien Que te vaya mal Hasta luego Venga GG Hasta luego Y ganamos la siguiente partida Y ando ganando mucho en este mapa En este servidor Yo creo que voy a venir aquí más seguido Pues para que Pues para ganar todas las partidas Y traer mejores videos Yo creo Que los demás servidores Tienen una maldición Que hacen Que nunca gane Si, yo creo que es eso Porque Porque Que será O sea, que casualidad No, aquí siempre cubo gana Aquí siempre Y en los servidores premium Nunca gana, ¿no? Cubo en verdad ganas Porque los Suscriptores te dejan ganar Y todo el No, tú cállate Tú Madre mía El vato que no se calla Madre mía No, espero Creo que no escucharon nada Ahí había un tipo hablando Solo Sí, sí, no No, no No, no No le hagan caso Ustedes Háganme caso a mí Ya, es que sí Soy el más Mira, mira, mira ¡Pum! Ahí, espérate Es una caña Esto aquí Uno, uno Le tengo que tirar uno con huevos ¡Toma! ¿Sí lo maté yo? ¡Oh! No, no lo maté yo Pensé que sí A ver ¡Tututututu! ¡Eh! Lo maté mentalmente Eso cuenta moralmente Mira, mira Fíjate ¡Uh! ¡No! ¡No! Cubo el campero ¿Verdad? Le llamaban cubo el campero Madre mía Que te di En la cara Bueno, yo Vamos para allá Vamos para acá Yo creo que vamos para acá No sé si, hermano Voy a ir contra el que Contra el que le estaba lanzando Los bolitos de nido Para que vean que sí lo mató Para que vean Madre mía Oye, oye Eso se me lo dio un poquito por ahí Pero no importa Mira, mira, mira Tú Vaya Vate para allá Oye Oye, tú vas a la luna ¿O qué pedo? Que no entiendo A ver A ver Men ¿Cómo te lo explico? Yo quiero ir para allá Tú quieres venir para acá Así que vamos a hacer Vamos a hacer las cosas mejor Vamos a Me dejas ir para allá Y ya está A ver Vato Este vato no No se calma, ¿verdad? No relaja el cuerpo ¡No! ¡Ah! ¡A huevo! Cubo el pro Cubo el proazo Cubo el proazo No te andas poniendo pociones Porque eso es de nenas A ver, espérate Aquí Lo tenemos abajo Lo tenemos abajo Ahí se ve Espérate, espérate Ahí se ve Ahí se ve Fíjense, fíjense Espérate ¿Qué está haciendo? ¿Hacemos la rapiña o no? ¿Hacemos la rapiña? Sí, man Sí, man ¿Por qué no? ¿Por qué no? Venga Venga, cracks Venga, cracks Venga, GG GG uno Y pues GG el otro Espérate No Le hacemos la rapiña Te sofoco Te sofoco Te sofoco No tengo agua No tengo agua Ni modo Vamos a calmarnos Vamos a calmarnos por aquí Y el vato va a salir para acá Van a ver Y fíjense, fíjense Ahí está saliendo Ahí está saliendo Que se suma Que se No Bueno Bueno Es que Todos tenemos errores Todos nos morimos Y pues así Pues sí, man Así que nada, chicos Esto ha sido todo Por el video del día de hoy Si eres nuevo Te invito a que te suscribas Y si Y si ya estás suscrito Te invito A que dejes tu like A que dejes tu comentario Que es muy Muy importante Yo casi siempre leo Pues todos los comentarios Y regularmente Les doy me gusta Así que si quieres Que te deje un me gusta Y ahí por Por un comentario Que me dejaste Pues deja tu comentario Y si es acá Un comentario acá positivo Y todo el pedo Pues corazoncito Que se lleva Así que nada, chicos Yo soy Cubo Un saludo para todos los compañeros Que me están acompañando por aquí Ahí un saludo Un saludo Un saludo Y pues nada Yo soy Cubo Ya le dije como tres veces eso Pero le voy a decir otra vez Yo soy Cubo Gracias por verme Y nos vemos Hasta el siguiente video Un gran saludo La IP la tienen en la descripción Y hasta luego Es no premium Es un servidor no premium Se me dio el video decirlo Pero es un servidor no premium Pueden entrar todos Así que hasta luego Gracias